Que le traigo, le va a gozar Ok, dos, tres, dos, tres, dos, tres Ok, jóvenes, claro que sí, jóvenes ¿Todo listo ya, jóvenes? Claro que sí, jóvenes La verdad, jóvenes, que es un placer para nosotros Estar trabajando aquí en Salón Gasto Además, queremos mandar saludos para la familia Gamboa Claro que sí Además, hoy en esta noche, la tremenda gaviota ahí en cámara Claro que sí Además, jóvenes, para Sonido Enigma Para Sonido Inquieto Y la banda sonidera que nos acompaña hoy en esta noche Además, el staff técnico de Sonido Vampiro El Vampirito de Dallas, Texas Ahí está, jóvenes Vamos a bailar sabroso, jóvenes Vamos a bailar sabroso, sabroso, jóvenes Un temita, jóvenes, de Agasajo Una gaita sabrosa, jóvenes Para Tocha, la banda conocedora de la buena música Sonidera, jóvenes Además, hoy en esta noche, nos acompaña Oscar de la Salsa, jóvenes Bienvenidos Vamos a bailar sabroso, jóvenes Además, ahí nos acompaña el famosísimo Neto Claro que sí Continuamos, jóvenes Vamos a bailar sabroso, jóvenes Como dice Quique Vamos a bailar sabroso, jóvenes Un temita sabroso, sabroso Un temita de gaita sabrosa, jóvenes Para Tocha, la banda conocedora de la buena música Sonidera, jóvenes Hoy en esta noche, haciendo acto de presencia Aquí en Salón, en Salón Gasol, jóvenes Vamos a bailar sabroso, jóvenes ¿Cómo dice? Quique Sabroso, sabroso Hoy con el vampiro de Dalas Cejas El original Quique Aquí en Salón, en Salón Gasol, jóvenes Aquí en Salón, en Salón, en Salón, en Salón Como dice, como dice, sabroso, sabroso Como dice, como dice Para la gaviota de Dala Cesar, ahí está, en video, bienvenida La familia Camboa, como dice, sabroso, sabroso Sabroso, jóvenes, para Alexia, las Amazonas de la Salsa Bienvenida Ay Esa caja, esa caja bacana, como dice Ay Para Diana, y menos, como dice, sabroso, sabroso Ya llegó la seguridad Ya llegó Ya llegó Ay Sabroso, sabroso Sabroso La familia Camboa, empieza, el gasto Ay Sabroso, sabroso, jóvenes, como dice, como dice Para Oscar de la Salsa, bienvenido Comenzado Está muy conocido Esa caja bacana, como dice Como dice Ay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.